El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó sus 20 reformas constitucionales entre críticas y respaldos. El Instituto Nacional Electoral, INE, mediante un comunicado pide abrir la discusión sobre este tema después de las elecciones. Los gobernadores de Morena apoyan las iniciativas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional acusa las reformas de ser una estrategia electoral. En Coahuila, el alcalde del municipio industrial de Ramos Arispe ya habló sobre el tema y calificó de irresponsables las propuestas del presidente a pocos meses de terminar su mandato. Creo que en la parte final de un gobierno no lo califico como muy responsable que se puedan hacer esos tipos de cambios tan significativos. Habría que valorar ya en lo particular cada una, pero creo que la tendencia y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es de que este gobierno federal no confía y no respeta a los organismos autónomos. Y hay instituciones que desde hace mucho tiempo se crearon precisamente para amalgamar y hacer un mejor país. Espero y esto nuestros diputados y los senadores puedan también tomar medidas para corregir lo que se tenga que corregir. El Edil mencionó que existen temas más importantes en México que tratar como la seguridad y menciona que Coahuila se mantiene con altos niveles de paz debido a los esfuerzos coordinados entre gobiernos estatales y municipales. Yo creo que hay temas más importantes en que nos podemos enfocar, hay temas más importantes en el país en que creo que debería estar la atención de nuestras autoridades federales. Definitivamente el tema de la seguridad es uno de ellos. Hoy por hoy los índices de seguridad a nivel nacional son muy preocupantes. Y si bien en Coahuila vivimos seguro gracias al apoyo de nuestro gobernador, pues somos un estado prácticamente aislado en donde tenemos seguridad y desarrollo económico. Creo que hay muchos temas en donde la atención del gobierno federal debería estar lejos de andar trastocando instituciones que insisto, que tienen muchos años funcionando. Informó para el AC13, Ariadne Esquivel.